Aunque usted no lo crea, ya está aquí el doctor Gabriel Pérez Corona. En martes, empezaron las semanas, yo dije, no, no va a venir, porque se echó el puente, anduvo en campaña, recabando firmas, ahí quién sabe. No, nosotros trabajando, señor. Sí, trabajando de verdad, no tienen una idea. En lo tuyo, en la medicina. En todo. Y retiemblo en sus centros la tierra. ¿Y qué tema escogiste el día de hoy? Este está como que fuerte, mira, porque dice prevención y tratamiento del alcoholismo en niños y adolescentes. Déjame nomás hacerte un reconocimiento, porque de lo que viniste a hablar hace unos días, el embarazo de adolescentes, de madres adolescentes, hoy dieron el dato en el Congreso, en la comparecencia del secretario de Desarrollo Social, el secretario de Salud, en la glosa del gobernador, andan un veintitantos, 27, 29 por ciento, del porcentaje de embarazos que hay en Guanajuato, digamos que de cada 10, 3 son menores de edad, mujeres menores de edad. Es impresionante. Es muy alto. Es muy alto. Y fíjate que el, per se, nada más por ser de esa etapa de edad de las madres, nada más por eso es un embarazo de alto riesgo. Entonces, los accidentes también son altísimos en estas niñas. Se están embarazando a partir de los 12 años. Entonces, es una consecuencia muy grave de haber retirado el cinturón de seguridad en la familia, en la adhesión de la casa, del hogar, y tienen salidas prontas. O sea, la desintegración familiar. La desintegración familiar está en todo su apogeo. ¿Ves? Las etiquetas de embarazo en adolescentes, este que traemos del alcoholismo en niños, los niños de calle y las curas a panillas. Pues es que me pareció que... Todo está conectado. El alcohol debe tener una gran influencia en muchos casos de embarazos adolescentes. Sí, claro. Es el mismo casillero, Arnoldo, que tú le quitas y le abres la puerta a ese candado y te comienza a salir la sexualidad temprana no controlada de riesgos, tanto a la salud, a la prostitución, a la venta de calle, a la violencia, a la violación, tanto de hombres como de mujeres. Entonces, y el intercambio de monedas o el intercambio de los adultos con seducciones, no necesariamente compradas, sino de alguna comodidad. Sí, el tema del ejercicio del poder en el aula o en diversos lugares. Así es. Mucho te llega entonces a la sujeción del cuerpo de un niño o de una niña. Pero platícame del tema del alcoholismo. ¿Cómo está el problema en Guanajuato? Híjole, mira, bueno, no, sí, 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 tenemos, sí, tenemos, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, en el consumo promedio anual, por encima, por ejemplo, del 32.8%, ese es el promedio en todos, y Guanajuato está casi en el 35%, entonces... A ver, ¿cómo está ese porcentaje? ¿35% de qué? 35% de consumo de alcohol, por ejemplo, es lo que el promedio tiene el país. Guanajuato lo eleva por un 5%. O sea, en población, ¿35% de la población consume alcohol? De los jóvenes y niños que beben, nosotros superamos la media nacional. Es decir, casi son... A un 35% de los menores... Tres a cuatro de cada diez beben alcohol en menos de 18 años. No es fácil. Entonces, aquí nos dicen en estos patrones de conducta que estamos teniendo, que en hombres es el 41%, pero las mujeres estudiantes de secundaria ya también cuatro de cada diez beben alcohol. O sea, el porcentaje de la población en esa edad, un 40% está bebiendo alcohol. Un 40% está bebiendo alcohol que te sube... ¿Con qué periodicidad? ¿Cómo es el consumo? Digo, esto ya... Por supuesto, las primeras instancias son anuales, después ya te dicen tres veces por año y después ya es constitucionario por lo menos tres veces al mes. Entonces, aquí en el bachillerato, la preparatoria... Aquí hay varios temas. Uno de ellos es... ¿El alcohol cuesta? ¿El alcohol cuesta? Pues, digo, hasta el barato cuesta. ¿Estos jóvenes están haciendo qué para consumir? Mira, yo creo que están haciendo hasta las colectas con estos alcoholes que venden en la esquina que son realmente baratísimos. El uso de dinero descontrolado en la familia, el papá, los hijos, no sabrían qué se gastan el dinero. La sustracción del robo, por ejemplo, es una la sustracción del dinero en la familia, el uso inadecuado de lo ilegítimo, ya de la pronta incorporación a a lo mejor un robo de algún utensilio y la venta de... o la toma de algo impropio y la venta de... Entonces, esto es... Para poner para el pomo. Para poner, sí, sí. Para el... Ahora, en los estable... Que es el más barato. ¿El cual? Este... Que es, de verdad, es un consumo de una botella que se vende por 10 pesos, una cosa así muy barata. Creo que se llama toliznaya, una... ¿Y qué clase de alcohol es? No, bueno, pues es un alcohol de... Tonaya es. Sí, sí. Tonaya. Entonces... Aquí son expertos. Sí, sí, sí. Gracias, señor. Entonces, bueno... Tomaban Capitan Morgan y ahora ya le cambiaron a tonaya. No, bueno, ese ya es de lujazo, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí, sí te sorprende... En casas, porque no pueden hacerlo en lugares públicos o porque españoles venden, digo, debería ser, aunque puede ocurrir que... Ese es otro tema, que la venta de alcohol al público, si bien es cierto, no es legal, pero también se consigue. Entonces, allá hay un circuito también entre venta y entre consumo. Y tú ves a los jóvenes que están en las laderas de las secundarias y ya están tomando alguna bebida. Y lo más fácil es por la chela, también. La chela, sí. La chela, sí. Y ni hablar, de ahí entras a la droga dura o a la droga blanda, como es la perigua. Pero, digamos, quedamos en el alcohol. Daños de beber alcohol a la edad temprana. ¿Qué repercusiones? Mira, uno de los espacios es que no pueden controlar las emociones porque todavía no están desde la corteza frontal, que es esta parte. Ahí es donde se te forma el criterio. Hemos insistido en que esto biológicamente está preparado a los 21 años de edad. Por eso, la madurez a los 21 años de ser civilmente votantes. México lo retrasó a los 18. Entonces, ahí hay un desequilibrio de las emociones y pérdida de la autoestima. La depresión, entonces, se llama síndrome ansioso-depresivo. Es lo que toma al joven y tiene que sacar con un aditivo, un facilitador de las emociones, como es el alcohol, para en su reunión social, que de principios así se sientan tomados en cuenta y con una identificación. Un primer detonante para decidir consumir alcohol, aparte de los amigos y la insistencia y todo, es un estrés en las relaciones del propio joven con su familia, con sus compañeros, con su novia, etc. O no tener novia, o que lo haya dejado. Entonces, se confunde. El mal manejo de emociones. Claro, se confunden las sensaciones. Y el alcohol en su etapa inicial es un excitante, un desinhibidor, y eso te da alegría. En la profunda, te da depresión, te da inhabilitación del estado de felicidad. Aquí es donde viene y llega sumido el adolescente, el niño, porque aparte no está todavía en ese control de emoción. Entonces, si tú le pones este aditivo, no saben qué hacer y no saben cómo resolverlo. Por eso es que hoy ves en las calles personas ahogadas de ebriedad a muy temprana edad. Y luego lo que tú dices, el paso a otro tipo de drogas. El paso a otro tipo de drogas, sí. Que antes era más complicado, pero hoy puede ser relativamente más fácil. Sí, por la accesibilidad, que es otro momento del círculo de daño personal. Entonces, la movilidad de los estupefacientes, o del alcohol, o del tabaco, es sumamente accesible. Entonces, entra en edades tempranas, donde no tienen la sujeción de la fuerza para decir no. Por eso el mensaje nada más es una sílaba. Aprender a decir no. Pareciera muy fácil, pero cuando a la chica la inducen con alcohol, bueno, al no tener el control de su propio cuerpo, ahí comienza el otro sistema de daño corporal. Y la pérdida de la valía. Y después el enfrentamiento hacia la falta de comunicación con los padres. Que esa es otra llave que no sabe entrar en la cerradura de cómo dialogar con los hijos. Y cómo dialogar con la sociedad entera. ¿Quién enseña a hacer eso? La calle. O sea, no... La calle es la enseñadora. No hay grupos de ayuda para padres o... Mira, yo creo que la sociedad... Padres anónimos o algo así. De verdad, que debe de... Estos grupos de autoayuda debería de, bueno, una condición telefónica, un call center donde tú debes de llamar, porque la depresión es el primer síntoma. La gran pregunta. Nuestra Secretaría de Salud, tan ocupada en comprar medicamentos caros, tan ocupada en negar que haya epidemia de dengue, tan ocupada en hostigar a sus propios trabajadores, ¿está haciendo algo para atender este problema? No, está siendo rebasada. Está siendo rebasada. ¿Porque no siquiera lo intentan? Porque debe de haber el intento, sí. Debe de haber el intento, no tengo duda. Pero, por ejemplo, si se lo deja solo el psicólogo, es una falla. Voy a hacer aquí una afirmación. Como dice mi amiga Marta Silva, fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Creíamos que Ignacio Ortiz Aldana era un mal secretario de Salud, pero estamos viendo a Daniel Díaz y decimos, regresen al anterior. ¿Cómo es posible? Usted no diga nada, porque sé que son sus amigos y todo. Sí, hay que recuperar. Yo creo que mucho. Mira, pero mucho es recuperar el estatus de a dónde quieres llegar por estrategia dentro de una Secretaría de Salud que está muy golpeada. Que no tiene un frente común. ¿Incluso? Golpeada por sus propios secretarios. Claro, 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 claro. Pero problemas como estos objetivos que nos están brincando ahí en la realidad, ¿voltean a verlos? ¿Hay alguien que haga un diagnóstico? Digo, la profesión médica es socialmente responsable. Imagino que hay alguien ahí preocupado que tenemos que hacer algo con esto. Mira, de buena intención te lo digo. Hay grandes personas, grandes médicos, grandes saludistas dentro de la Secretaría de Salud, pero las voces sonantes, son de los administradores. Entonces, eso no te deja hacer la academia, no te deja hacer el paro científico. Ellos lo saben hacer y la verdad es que amigos muchos son diestros en esto. Pero si la parte superior, dicen algunos, no hay voluntad política. ¿Tú has oído eso? Entonces... Es un eufemismo para decir que no tienes ganas, no tienes la capacidad o que... Así es. Porque no tienes la menor idea de por dónde. Así es. Entonces, cuando cierras los ojos y te atas las manos, entonces, ¿qué hace el trabajador, el operativo médico que lo sabe hacer? Guarda silencio. Y se queda a perpetuidad. No es una actitud comodina y cobarde. Es una actitud que les da para conservar el trabajo. Porque no hay una manifestación de las ideas. Y el famoso juramento de Hipócrates. Lo que pasa... Sí, bueno, eso es importantísimo y lo saben. Pero tendrían que crear para el sistema de control una rebeldía personal. Ha habido dos, tres casos de personas... Y los corren. Y los corren. Una doctora por ahí que levantó la mano y dijo, esto no se hace, giró de las insulinas, etc. Y fue hecha a un lado. El médico sí que acaban de correr, que ahora es candidato al Partido Verde, ¿no? Y claro, por ejemplo, por ejemplo, entonces, vaya, no se permite, estamos en un cero diálogo, no se permite pensar, no se permiten nuevas ideas y no se permite llevar programas que son dedicados a terreno. Ve cómo usted lo lleva todo a la política. Venía a hablar de salud y ahora he hablado de política. Todo está conectado. Todo está conectado. Bueno, dicen que la política comienza desde 15 años de estar en el vientre. Así es. Y esa es la política de la alimentación, de la farmacéutica, de la macroeconomía, de la farmacoeconomía, de la vigilancia y los indicadores que no deben de estar nada más en el presupuesto, sino en la razón humana. Y yo insisto, si tú vigilas nada más un presupuesto, si solamente vigilas un método o una contabilidad organizativa, pero abajo los estómagos siguen estando vacíos, el alcoholismo te sigue dando estas escandalosas estadísticas que en el bachillerato 7 de cada 10 beben alcohol, estamos haciendo las cosas de manera inadecuada. O sea, el tema de que hoy esos jóvenes que ingieren más alcohol que sus padres traen una repercusión médica en unos años y traen una carga al sistema de salud en unos años. Sí, por supuesto. Estos son, sí, claro. Son malos hábitos, malas prácticas que van a impactar, junto con otros muchos, la obesidad, la falta de ejercicio, el bachismo. Creas un círculo de adultos no responsables que no tienen una cultura permanente médica de la salud y que después, cuando son adultos, tienen daños tempranos y ya hay una escala que se llama pérdida de años vida. Entonces, la obesidad y las enfermedades renales, las enfermedades de la diabetes, que son todo este síntoma muy complejo de las enfermedades de la dieta y la falta de movilidad, terminas con una inversión, por ejemplo, en insuficiencia renal de 50 mil millones de pesos anuales para la Secretaría de Salud, que es algo imposible. Que nadie pone. Que nadie pone. Entonces, la gran base de la pirámide tiene que regresar al trabajo de origen que es en el campo, es en las calles, es entre las casas y es entre las personas. Aquí nos vemos en ocho días para hablar de salud, ¿le parece? Sí, señor. Y en la semana para hablar de política. Ah, bien. Sí. Muchísimas gracias. Un gran problema este, junto con los del embarazo adolescente. El doctor Gabriel Pérez Corona, que bueno, aquí no vamos a solucionar los temas, pero sí arrojarle un poco de luces a algo que de repente nos pasa desapercibido y que sí es un problema para este país. Una pausa. En un momento seguimos con Fabricio Louroso y su trotamundo es político.